¡A su nombre! ¡Quién vive! ¡Cristo! 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 ¡Alegres, contentos, vamos a alabar! ¡Alegres, contentos, vamos a alabarle! ¡Cristo vive! ¡Cristo! 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 ¡Cr Aleluya, aleluya, Cristo vive, Cristo vive, gloria, aleluya. ¿Quién vive? Cristo, y a su nombre, a su nombre, aleluya, sí Señor, toda la gloria es para el Señor Jesús, cuando dicen amén. A su nombre, por los dos, Cristo, 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 aleluya. Vamos a nada, a su nombre. Saltando y danzando, vamos a alabarle, saltando, danzando, vamos a alabarle. ¡Alabarle! Cristo vive, Cristo vive, gloria, aleluya. Cristo vive, Cristo vive, gloria, aleluya. Mi Señor, saltando, danzando, vamos a alabarle. Saltando y danzando, vamos a alabarle. Cristo vive, Cristo vive, gloria, aleluya. Cristo vive, Cristo vive, gloria, aleluya. Y a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Y el vive. Alegría. 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 ¡Alegría. ¡Alegría! 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 Cristo vive, Cristo vive, gloria, aleluya. Cristo vive, Cristo vive, gloria, aleluya. Saltando, danzando, vamos a alabarle. Saltando, danzando, vamos a alabarle. Cristo vive, Cristo vive, gloria, aleluya. Cristo vive, Cristo, gloria, aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¡Cristo! 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 ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! Aunque vengan tempestades, aunque vengan terremotos, Nada te pasó, hermano, esfuérzate y ser valiente. Nada te pasó, hermano, esfuérzate y ser valiente. Cuando venga Jesucristo, a su gloria nos llevará. Falta poco para irnos, allá nunca volveremos. Falta poco para irnos, allá nunca volveremos. ¡Cristo! 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 ¡